Bueno, hoy vamos a hablar de la formación del Estado de Israel y para decir que tengan en cuenta ciertas cosas Lo primero que hay que tener en cuenta es el hecho de que los judíos han sido un grupo que ha sido asotado de diferentes maneras desde el momento en el que se entabla el cristianismo y se desterró a este grupo de personas o en el momento en el que se crearon los claustros nazis los cuales se encargaban de hacer mucho daño a los dichos judíos y de exterminar esta raza Bueno, enfocándonos en la primera tenemos que recalcar que los judíos desde el momento en el que fueron desterrados por los romanos de Israel ellos siempre han querido retomar estos lugares y aun cuando estaba el Imperio Otomano la gran mayoría de la población eran judíos no fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial que se pudo entablar un Estado de Israel ¿Pero cómo se formó el Estado de Israel? Hay que aclarar que con la caída del Imperio Otomano los ingleses en la Primera Guerra Mundial se hicieron cargo de este territorio y en 1917 con la declaración de Balfour establecieron que se debía aceptar a la patria judía en Palestina y de esta manera poco a poco los judíos fueron entrando y fueron comprando terrenos en esta zona con el paso del tiempo y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y el aumento de la tasa de inmigración a Palestina la cantidad de judíos que empezaron a llegar a esta zona fueron cada vez mayores por lo que el Reino Unido el 29 de noviembre de 1947 decidieron partir el Estado Palestino en dos partes una mitad siendo de los árabes y la otra mitad de los judíos los judíos estuvieron de acuerdo con esta decisión pero los árabes en su contraparte decidieron que no por su parte los ingleses decidieron retirarse del Estado de Israel y no fue sino hasta 1948 en el que el último inglés salió de este país que los judíos decidieron establar su propio territorio conocido como Israel un día después de esto los países árabes atacaron el nuevo Estado pero a sorpresa de ellos ese Estado era muy fuerte y los fue dominando poco a poco aumentando el territorio que esto ocupaba de esta manera el 5 de junio de 1967 se dio lo conocido como la Guerra de los Seis Días en donde los israelitas tomaron el terreno de la Franja de Gaza esta es la guerra más importante en la historia del Estado de Israel porque Israel toma la otra mitad de lo que era el Estado de Palestina bueno esta guerra se extiende hasta 1978 en el momento en el que Israel y Egipto afirmaron un tratado de paz en el cual Israel regresa el Sinaí pero no fue sino hasta el 2005 en el momento en el que Israel devuelve la Franja de Gaza y esta es una guerra que se sigue viendo hasta los días de hoy una guerra más de 70 años muchas gracias 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 gracias